Música Muchas gracias por acompañarnos en Nueva Cuenta, en Suma 2, este foro de expresión y análisis de los asuntos contemporáneos más valiosos e importantes para usted, su familia y su comunidad. Hoy vamos a hablar de dos procesos semejantes, de alguna manera. Son procesos que llevan tiempo, disciplina, que requieren talento, inteligencia, y que nos deleitan, que nos nutren anímica, emocionalmente y físicamente. Tengo el enorme gusto de recibir en esta sala del Centro de las Artes de Querétaro, a la pintora, a la artista plástica, Toni de la Mora, autora de las piezas que están ustedes viendo, a nuestras espaldas y en esta maravillosa sala. Toni, muy bienvenido. Muchísimas gracias, Araceli. Es un placer estar aquí y poder apreciar la belleza de tus piezas y la técnica que has logrado desarrollar a lo largo de muchos años, que lleva tu sello, que lleva tu impronta. Pues sí, ha sido un proceso relativamente largo, pero intentando acortar los muchos años a los que no me dediqué a esto, porque hacía otras cosas antes. Pero desde hace diez años me puse a pensar que a través del arte podía yo construir algo que me hiciera sentir poderosa desde el punto de vista de poner fuera las cosas que llevo dentro. Ya, maravilloso. Muchas, muchas gracias, Toni. Nuestro otro invitado es Martín López, de una producción de quesos de oveja del Rancho San José María. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Muy bienvenido a nuestro programa. Gracias, Araceli. Encantado de estar aquí contigo y platicar un rato con mucho gusto. Qué amable. Sabemos que tus quesos son famosos, la gente los adora. Hay muchas personas que se han vuelto como tus promotores, que han probado la ricura, la delicia de tus quesos y se han convertido en publicistas que no están bajo tu nómina, pero que son igualmente exitosos. Cuéntame un poco sobre cómo nace esta empresa. Sí, claro, con mucho gusto, Araceli. Sí, hay mucha gente, afortunadamente, que les han gustado nuestros quesos y ellos han ido promoviéndonos directamente por todos lados, afortunadamente. Fíjate que el rancho surge, te cuento un poquito más atrás. Por favor. Yo fui banquero por 20 años en la Ciudad de México y hace 15 años nos venimos a vivir a la ciudad de Querétaro, mi esposa y mis hijos y yo, a seguir mi carrera financiera. Y hace 11 años decidimos, mi esposa y yo, poner un rancho sin nada de experiencia, sin haber tocado nunca una oveja, sin haber hecho quesos. Ni tus abuelos, ni tus bisabuelos. Absolutamente nadie. ¿Nadie en tu familia eres el primer granjero? Lo más que ha habido en mi familia, en las últimas tres generaciones anteriores, creo que era el perro en casa. Así, no hay nada de ganaderos, no hay queseros, no hay nada de productores. Entonces, tú en este proceso de cambio dices, voy a reinventar mi identidad, dejo atrás esta dedicación a las finanzas y me voy a convertir en productor de quesos artesanales, así es, mi esposa y yo, estamos juntos en todo esto, ahorita ya tenemos 34 años de habernos casado y siempre quisimos tener un rancho cuando fuéramos más grandes. Y surgió una oportunidad hace 11 años de que se vendían 50 ovejas y tomamos la decisión de comprarlas y rentar un pequeño espacio en el rancho de un buen amigo. ¿En qué municipio? Ese fue primero en Santa Rosa Jauregui. Ahora ya no estamos ahí, ahí rentábamos de hecho. Y desde hace 5 años, estamos en el municipio de Huimilpan, muy cerca aquí, cerca de 10 kilómetros de centro sur. Entonces, así fue como empezó el rancho, queríamos tener un rancho, compramos ovejas, empezamos a vender la leche y al poco tiempo alguien nos sugirió no vendan la leche, hagan queso. No teníamos tampoco nada de experiencia en la elaboración de quesos, mi esposa empezó a estudiar y empezamos a hacer pruebas como se hacen los quesos en la cocina de la casa y afortunadamente los quesos han gustado y hoy desde hace 7 años somos la quesería artesanal con más premios internacionales de América Latina. ¡Qué maravilla! De verdad, muchas felicidades, qué delicia. Por eso me gustó la idea de que estuvieran ustedes porque son historias paralelas entre el arte y el arte de hacer quesos. Tú también nos decías hace un minuto, me dediqué a otras actividades antes de estar por completo inmersa en las artes plásticas y su creación. ¿Cuál es tu historia de vida? ¿Cuáles son las otras actividades que tuviste? Pues mira, muy joven fui copywriter y me convertí en directora creativa de agencias de publicidad en internacionales y esto me hizo darme cuenta de que tenía yo éxito, me iba muy bien, pero en realidad siempre tenía yo la intención de que las cosas que yo proponía a los clientes tuvieran que ver con algo un poco más cercano a las personas, no solamente el producto, sino tocar un poquito algunas cosas que a mí me parecían interesantes. ¿Mediente la sensibilidad? ¿Mediente la percepción? Sí, para ponerte un ejemplo, alguna vez hice un comercial con Hugo Sánchez y los clientes querían que forzosamente hablara del producto y utilizar todo el recurso de Hugo Sánchez para hablar del fútbol. Y yo les propuse que usáramos unos caballos para comparar su fuerza interior con lo que se estaba presentando del producto, porque el producto tenía una liga con Cuidarse, que era un yogurt y eso era importante. Entonces fue muy interesante porque al final conseguía yo que le diéramos un poquito la vuelta a estas cosas, ¿no? Así que bueno, esa es la parte que desarrollé. Luego fui diseñadora gráfica, estudié ya un poco mayor, porque fue mi segunda vez que entré a la universidad. Y finalmente, en los últimos años, después de haber vivido en España y apoyar ciertas cosas que funcionaban muy bien allá en España, me vine a México decidida a abrir mi corazón para dedicarme completamente al arte. Entonces, eso es lo que ha pasado. ¿Compleja? ¿Interesante? Muy compleja. ¿Dificil? Dificilísimo. Pero al final me di cuenta de que yo no quería hacer lo que todo el mundo estaba haciendo. Y decidí abordar con los recursos que yo ya internamente tengo dentro, tomar clases, avanzar lo más posible, sobre todo para tratar de colocar allí fuera un proceso absolutamente personal. Y no sé, creo que ahí está. Además, aquí en esta exposición se nota un homenaje a la naturaleza, un respeto profundo por sus diseños, los diseños naturales de hojas, de árboles, de espacios donde se posan estos bellísimos insectos que son las mariposas monarca que atraviesan nuestro estado y otros aspectos donde tú mezclas lo urbano con lo rural. Así es. La razón de mezclarlo es porque nosotros como seres humanos construimos espacios para vivir y estos espacios son importantes. Algunos queremos tener más contacto con la naturaleza, como tú, Martín. Y esto, vivirlo, ¿no? Como ser parte. Entonces, yo creo que no podemos alejarnos del todo de lo que somos, de lo que necesitamos para vivir, pero yo siempre estoy pensando en que debería de haber un equilibrio. Y entonces, este estudio que he hecho sobre los edificios y cómo se mezclan con las plantas es una propuesta de, no sé, que a mí me daba la sensación de que tenía que estar junto. En una integración. En una integración, en un equilibrio. En una armonía. A ver, por ejemplo, esta pieza tan bella que estamos aquí viendo, ¿cómo la logras? Pues mira, esta pieza tiene mucho trabajo, me llevó mucho tiempo realizarla, porque yo quería intervenir y eso es parte de todo lo que se ve aquí. Yo estoy muy interesada en la estructura de las cosas y esa estructura sostiene todo lo que pensamos, lo que hacemos, aunque sea abstraído, ¿no? Por ejemplo, hay unos edificios que están surgiendo y entonces yo quería que se sintiera la presencia de esos edificios y lo que he hecho es calar a mano todas las formas, integrándolas en un todo con las plantas, para dar la sensación del piso, el aire, están los edificios allí, pero a la vez están todos. Y luego estas piezas, que también tienen la superficie madera calada, están superpuestas y además las puedes sacar. Entonces, lo interesante es ver cómo salen esas piezas, algunas, no todas, porque con el tiempo se han expandido un poco por la temperatura. Y luego todo el trabajo, después de que he hecho el trabajo a madera, lo he forrado con lino, porque yo pensaba llegar hasta el óleo, pero me di cuenta de que las características que tiene el acrílico me permitían jugar con los aspectos brillantes opacos que genera, en este caso, el trabajo de acrílico sobre lino. Entonces, fue una construcción de ir construyendo el color a través de capas, de planos y de dimensiones diferentes. La esgrafía que haces. Fíjate que algo muy interesante que viene a cuento, es que en los años 50 del siglo XX, David Alfaro Siqueiros y su equipo, su grupo de pintores, sobre todo Siqueiros, se acercaron a las fábricas de pintura, para pedirles el desarrollo de un producto para pintar distintos soportes, pero que fuera más rápido que el óleo, que se secara más rápido, que no tuviera las condiciones de una pintura automotriz, pero que sí tuviera uso para las artes plásticas. Entonces, el uso del acrílico en las artes plásticas comenzó para el mundo en México. Es una maravilla. Y fíjate que yo he descubierto que la temperatura de los colores, entre más capas tiene el mismo color, mucho más resalta. Entonces, hay una iridescencia en los colores que nos dan, que es muy diferente al resultado que te dan otras técnicas, que son muy interesantes todas. Pero en este caso, yo quise abordarlo con acrílico. Todas estas piezas están abordadas así. Hay uno o dos, nada más. Quisiera preguntarte, Martín López, ¿tú eres veterinario de profesión? De carrera soy médico veterinario titulado, de la UAM Xochimilco. Tú amabas los animales desde niño. Fíjate que yo siempre quise ser veterinario. Dices que los perritos en tu casa eran el único animalito con el que tú conviviste en la infancia. Así es. Inclusive en la carrera jamás tocamos un borrego, ni una borrega, ni ordeñamos nada. En la universidad principalmente fueron puercos y pollos de engorda. De hecho, la primera vez, como te comentaba, que toqué una oveja en mi vida fue el día que las compré. Realmente no teníamos nada de experiencia. Pero tú hiciste un estudio de la factibilidad de trabajar con las ovejas, que dan muchas cosas, según entiendo. La lana, la carne. Así es. Y la leche, que se puede convertir en quesos y otros derivados. Así es, hacemos muchas cosas ahí alrededor de las ovejas, precisamente. Y el clima de Wimilpan es muy favorecedor a este tipo de... Se adaptan bastante bien las ovejas, aunque son ovejas de lana. Hay que estarlas trasquilando una vez al año. De hecho, ahorita en esta época, en marzo, de lo que hacemos con las ovejas es... De la leche obtenemos... De la oveja obtenemos leche, hacemos quesos, hacemos yogur, hacemos helado de queso. De la lana de las ovejas las trasquilamos. Parte de la lana se regala a gente de ahí, de la comunidad. ¿Que son tejedores? Los hacemos tejedores nosotros. Les regalamos... O sea, que han creado ustedes una nueva economía. Les regalamos la lana, les regalamos los implementos para trabajarla. Y nos hacen unos borreguitos de lana. Y este año arrancamos con unos tapetes de lana. Nosotros les compramos todo lo que producen y a su vez nosotros... ¿Se llama cardado este proceso? No. ¿Según el cual la lana se convierte en... En hilo. En hilo, en estambre. Y luego ya después el estambre se puede pasar a un telar de cintura o un telar industrial. No hacemos telar. Todavía no tenemos los telares. Es con gancho o con agujas lo que hacemos. ¿Pero para tapetes, por ejemplo? De agujas lo hacemos. ¡Ay, qué maravilla! Sí, sí, sí. Y con el estiércol de las ovejas, que es lo otro que tenemos de las ovejas... Es otro producto derivado. ...hacemos un proceso que se llama lombricultura. O sea, le agregamos lombrices. Entonces, la lombriz transforma el excremento o la composta de oveja en humus y es un abono natural que también comercializamos. ¿Y ustedes también pueden vender como para jardines de casas particulares? Así lo hacemos. O para algunas cosechas. Así es. ¿Qué cultivos son más afines a la lombricultura que ustedes procesan? No, puede ser utilizado realmente. Es que este abono natural es fantástico. Es uno de los mejores abonos naturales que hay porque no tiene nada más químicos. El humus es el excremento de la lombriz. Y ese es el que realmente aporta cosas increíbles al campo. A tus macetas, a tus flores, a tu jardín, a todo lo que quieras. Y así lo que hacemos es que aprovechamos todo lo que nuestras ovejas nos dan. Todo eso lo enseñamos a la gente que también nos visita en el rancho. Hacemos turismo rural. ¿Me puedes decir dónde está tu rancho? Estamos muy cerquita de Centro Sur. A 10 kilómetros de Centro Sur, atrás del Parque Cimatario. ¿En el municipio de Buena? ¿Cerca del observatorio astronómico? No, mucho antes. De Centro Sur al rancho son 10 kilómetros. ¿Pasas por el Cima Acuático? Al lado del Cima Acuático, precisamente. Al lado del Cima Acuático. ¿Ustedes pueden permitir la visita de familias, de escuelas? Así es. Todo el año recibimos visitas, previa cita. De hecho, lo recibo yo. También soy el guía de turistas en el rancho. Y recibimos familias y personas, cualquiera que nos quiera visitar. Les platicamos todo el proceso. Y les enseñamos las ovejas. Y prueban los quesos. El día que gusten. Con mucho gusto. Es un círculo completo, ¿no? Es un proceso hermoso en el que tú puedes compartir tus conocimientos, digamos, recién adquiridos. Porque ¿hace cuánto tiempo tienes el rancho San José María? 11 años. 11 años. Exactamente. Y nos encanta que vaya la gente. Quiero preguntarte, y quisiera que me respondieras con total honestidad. ¿Cuánta gente te dijo que estabas loco? ¿Empezando por mi esposa? Sí. De ahí en adelante, todos. Sí. Tus parientes. Gente que te conoce, que querría para ti una jubilación tranquila y sentarte a ver películas. Mis mejores amigos me dijeron, no te dediques a eso. Qué bueno. Mi esposa me dijo, estás loco. No sabes. No sabemos. Sí. Ni tus papás fueron, ni tus abuelos. No heredaste ningún rancho. Nada, no. Que te metes en asuntos de otra competencia, ¿no? Pero todo eso hace precisamente que se vuelva interesante. Así fue como fue la decisión. ¿Para qué meter? Una gran fortuna es que yo no tenía contacto con el campo mexicano. Eso ha sido una gran ventaja. Y podemos hacer cosas que hoy nadie hace en este país. Y cosas que a lo mejor ni en el mundo. Bueno, somos la que sería con más premios internacionales de América Latina. Y tenemos 11 años de habernos dedicado. O sea, es muy reciente, es muy nueva, es muy fresca, digamos, en sus conceptos. Pero tú tuviste que tener algún tipo de asesoría o de apoyo de expertos productores en leche de oveja. Absolutamente ninguno. Hay que estudiar. ¿Estudiar en libros? ¿Estudiar en tutoriales? En internet. No hay crisis que dure con 14 horas diarias de trabajo. Y eso como fundamento. Segundo, lo hemos hecho mi esposa y yo juntos. O sea, mi esposa y yo estamos juntos. Después de que te dijo que estabas loco, yo digo, bueno, ok, yo participo de tu locura. Así es. Una de las bases fundamentales de Rancho San José María es también el bienestar animal. Si los animales son bien tratados, con cuidado, en el rancho no hay mecates, no hay patadas, no hay... Bravo. No hay el típico... Bravo por ti. Sí. No hay el típico chiflido de los ranchos de... Está prohibido los chiflidos... Ni chicos para, para. No, 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 ni el chiflido, está prohibido. Qué maravilla. Los animales te conocen y entonces te dan lo mejor. ¿Tus ovejas pastan? No. ¿Dónde las tienes? Están en corrales, pero como son animales domésticos y dependen del humano para su mantenimiento, resultó que todas las instalaciones que tenemos actualmente coinciden con una normatividad internacional de bienestar animal. Y inclusive hemos hablado con estas personas para que certifiquen el rancho, pero ellos lamentablemente no han querido venir a México. Pero todo de entrada el bienestar animal de los animales es como lo hacemos nosotros, está normado por unas reglas internacionales del cuidado de los animales. Ah, pues espléndido. Cuéntame, Tony, en tu caso, tú pasaste, decíamos, estamos en España, estábamos en tu centro de rehabilitación, que fue, digamos, etapa dos en la vida laboral de Tony de la Mora. Como diseñadora. Como diseñadora. Y entonces, te vienes de regreso a México. Así es. Después de haber logrado ciertos objetivos que tenía yo allí, estaba yo ávida por volver a México. Y al volver a México me encontré con esta disyuntiva de quedarme en la ciudad, con todas las ventajas que tiene la ciudad, o buscar un sitio maravilloso como es Querétaro, que está lleno de oportunidades, está lleno de gente positiva y de gente que también quiere aprender a hacer otras cosas. Yo, entre ellos, con las cosas que sé, también tengo una faceta más, que esa faceta más tiene que ver con un taller que inventé, que no sé si llegué a comentártelo. Fue muy interesante porque yo quería transmitir lo que yo estaba aprendiendo en mi propio proceso como artista, como compartirlo con otras personas. Entonces, inventé, no es que lo haya inventado, pero lo generé de esa forma, un taller que se llama Tu Arte Tiene Temperamento. Porque a través de algunos estudios que he hecho y que he leído muchísimo y una certificación que obtuve, entendí cómo nos separamos las personas con nuestros intereses a partir de nuestro temperamento con el cual nacemos. Entonces, dije, ¿cómo puedo explicar esto? Pero a través del arte. A ver, explícame en tu concepto, ¿qué es el temperamento? Sé que es parte del ser. El temperamento es una cosa con la que tú naces. ¿Una manera de ver el mundo? No, no, no. ¿Una actitud ante la vida? Es una respuesta inmediata que manda sobre ti, que va por encima de todo lo que aprendes. Es decir, primero viene el temperamento, naces con él, luego viene con el tiempo creándose tu personalidad y esta tendencia que puede ser racional o puede ser idealista o puede ser artesanal o puede ser completamente… estamos hablando de cuatro, que además Sócrates, Platón, todos ellos han venido hablando de ellos durante el tiempo, pero nadie… ¿Le llamaban humores en otro tiempo? Le llamaban sanguíneo, le llamaban… de otras formas. Y afortunadamente hubo un momento en el que se empezó a hablar de ello de una manera más integrada como persona. Es decir, cuando tú comprendes cuál es esta pequeña esencia con la que tú naces, aunque tú seas muchas cosas y tu vida te lleve por todos lados, hay una tendencia casi natural sobre alguno de estos temperamentos. Entonces, el trabajo que yo he hecho aquí es en cierta forma una búsqueda de tratar de sacar más allá lo que verdaderamente me movía un poco en el fondo. Y es allí, se vuelve muy interesante. Muchas, muchas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias, Martín López. Gracias. Y gracias a todos nuestros compañeros de audio, de video, de edición, de producción y de transmisión para que este programa llegue hasta su pantalla. Gracias al equipo de Dora Pérez y a nuestra directora general, Claudia Ivonne Hernández, de RTQ Consumo Libre. ¡Gracias!